Hoy es especial porque estamos haciendo para la comuna para festejar el 27 de septiembre. Es decir que a diferencia de otros domingos en donde se venden tortas fritas aquí en el Centro de Jubilados, hoy se están haciendo, bueno, para que la comuna las pueda entregar en la plaza. Exactamente, ya llevamos 1.100. 1.100. 1.100 tortas fritas hechas y ahora ya estamos en término ya. ¿Cuántas piensan hacer la próxima? 400, exacto. Así que 300 en un rato las terminamos. ¿Y trabaja la comisión? Bueno, vienen a ayudar desde obviamente el Centro de Jubilados. Sí, viste que no todo es lo de la comisión, pero bueno, siempre más o menos somos los mismos. Y bueno, viste, venimos a trabajar, a colaborar con la comuna. Hoy se colabora con la comuna, que también la comuna decimos siempre está presente. Por supuesto, por supuesto, porque la comuna está siempre presente con nosotros, así que es una fecha que no le podemos fallar. De todos modos, los domingos cuando se hacen la venta de las tortas fritas de la gente que comúnmente viene a la plaza a disfrutar de este espacio al aire libre, son unos buenos pesitos que se siguen juntando para la obra del salón, que la vemos, bueno, pasito a pasito y cada vez más avanzada. Sí, la verdad que sí, nos deja lindo, así que con un poco de sacrificio, pero bueno, estamos presentes todos los domingos. Antes íbamos a la plaza, pero por razones de salud de algunas personas de la comisión, entonces ahora las retiran acá. ¿Y cuánto se llega a recaudar? Aproximadamente por domingo, más o menos. Bueno, depende también un poco el día, ¿no es cierto? Pero hay días que nos ha dejado, pero muy buena plata como sed, que para nosotros es muy buena plata, 600, 800 y a veces más. Pero claro, ahora tenemos la contra que ya llega el calor también. Hay que aprovechar este los domingos del invierno. Claro que sí, claro que sí. Pero no, todo bien, estamos trabajando a full, ya vamos a seguir con la instalación de la luz, del salón, así que de a poquito lo vamos a terminar. ¿Y hoy a qué hora comenzaron a trabajar con las tortas fritas? Una y media, una y media, sí. De tempranito a full con el calorcito al lado del aceite, pero bueno, vale la pena. Sí, la verdad que vale la pena, sí, sí. Lo hacemos, viste, con cariño y viste, y con mucha voluntad, así que...